Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy estamos aquí reunidos en la casa de mi mamá y pues por casualidad aquí este Ulises trajo una sandía que tiene una particularidad muy diferente a la sandía normal ahorita la voy a partir ahí para que vean déjenme en cambio la cámara para que vean que diferencia tiene entre la sandía normal y esta que trajo, de hecho es una mitad nada más pero les vamos a mostrar y aquí dejen en los comentarios si ustedes ya conocían este tipo de sandía si ya la han probado y a que les sabe ahí está la sandía, vean la está rebanando para poder comerla y ahí está una sandía amarilla ¿ya la habían visto ustedes? tú dices que ya has probado, ¿no? bueno, no, pero que la prueben los niños a ver, primero que la prueben ellos no la habían visto ahorita les voy a platicar se supone que, ¿cómo se llama esta sandía? pues esa sandía amarilla fue lo que me dijo mi hermano pero no sé exactamente de qué este, ¿cómo se llama? ¿de dónde la traen? de qué estado la traigan miren, tienen las semillitas más chiquitas a ver, pruébala pero sabe igual que una sandía sabe igual que una sandía y las semillas y esta como que está más tierna más tierna y y más este, más papecita sí ¿está buena o no está buena? sí, me gustó mucho pero me comí un poquito de sandía a ver, ven Pau para que la pruebes ahí están acomodando algo mi mamá y está Pau y por acá tenemos unas despensas que ahorita vamos a ir a repartir nada más que llegó Ulises de vender y trajo esta sandía entonces le dije vamos a grabar para ver si la gente lo conoce o no lo conoce esa tipo de sandía ¿tú ya la habías probado, ma? no ¿no? no, la sandía amarilla no no, que ya había traído una vez traje un pedacito ¿sí? ¿no la acuerdas? ¿y a qué te sabe? igual que la otra ¿sí? nada más cambia el puro color yo pensé que sabía diferente le han de echar este colorante tiene menos semillas que la otra ¿sí? ¿y está más jugosa o qué? no está igual perfecto ¿qué tal? está bien dulcecita ¿sí? ¿y sabe igualito, igualito? como que poquito o sea, muy poquito menos a sandía pero, o sea, su textura textura y el sabor pues es una sandía, amigos ahí está de hecho esta es una piña es otra cosa pero pues en realidad es exactamente lo mismo que una sandía ahorita les voy a platicar pero ya nada más que no lo hice porque esta sandía yo ya la había visto en México yo las había visto en México en la delegación Iztapalapa una vez que fui por un acta de que me habían robado una tablet del trabajo y vi que había camionetas que vendían este tipo de sandía entonces iba conmigo mi jefe inmediato del trabajo y me dijo le dije sandías amarillas y digo sí, dice que saben como a piña por eso ahorita yo les preguntaba pues del sabor también pero dicen que sabe exactamente igual no, o sea muy ligero o sea casi o sea así apenas y apenas le sabes muy poquito el sabor a piña sí o a mango más o menos entre mango y piña si le empiezan a decir otras rutas va a decir también no otras rutas no solo me sabe naranja todo lo amarillo naranja no me sabe cuál te gusta más a ti Fátima la sandía roja o esta pero cuál más esta tiene las anillas más chiquitas ella te comió sí ¿cómo? que la te comió te la comió y pensé en traerla pero completa para partirla enfrente de los chiquillos en un video y ver cómo reaccionaban a que una fruta que conocen de un color adentro estuviera diferente pero pues ya le dije a Ulises ahorita que vi la la sandía le dije ay ya me ganaste a traer la sandía amarilla y dijo no ya había traído una vez entonces dice mi mamá que no luego trajiste menos traje bien poquita y esta sandía es más cara que la sandía roja o es igual sí ese pedacito eso puede decir que salió un chinto la mitad de la sandía la mitad de una sandía ¿cuántos kilos eran? como dos kilos más o menos el kilo como a cincuenta y cinco está bien no no pregunté amigos porque ese día iba sobre un poquito más de dos kilos yo creo que iba sobre la carretera y vi la de esa parada ya no me pude la camioneta parada ya no me pude detener para traerla y sí pensé un día que vaya pero como no ando en esa zona de Iztapalapa esa vez nomás y por otra cosa fue que ya no ya no regresé y aquí no la había visto tampoco en el mercado de Abasto es la primera vez que veo acá en Michoacán la sandía amarilla y ahorita está bueno hay de esta sandía amarilla y también hay otro que se llama mango naranja mango naranja y de qué color es o qué es igual como el mango nada más lo que lo que diferencia es el sabor del mango y aparte del sabor del mango tiene un montón de como el pelito del mango en cuanto pelas el mango se le ve mucho pelito tu mamá ya probó el mango naranja el otro día no trajo mi papá son frutas como que modifican yo creo mamá pues yo no sé a qué te sabe el mango naranja el día que probaste pues está bueno pero está muy muy carroso ajá y muy jugoso también muy jugoso también pero es diferente totalmente o sea si no te habían dicho que es diferente si te habías dado cuenta si tiene la forma diferente a un mango normal del manila o del otro del criollo no es como un mango de abuela no es más chiquito así como bien anaranjarito también ya después a ver si compramos uno para mostrarles aquí ese mango naranja me hace cuenta que mi hermano como vende fruta y va trayendo de la fruta de la que va saliendo y la que es novedosa o la americana pues también y ahorita pues ha traído varias cosas que el otro día también que me trajo que me dio una una bola así como con espinas ah ya sé la que es la fruta del dragón que es como blanca con con semillitas negras pues esa era como color morada morada con semillitas negras si esa se llama la fruta del dragón yo también la he visto en videos pero aquí no es común tampoco hay blancas hay rojas y hay amarillas de esas yo he visto en videos y la verdad están muy buenas son frutas pues que uno no ha que no ha probado bueno pues ya déjenme la pruebo que me dijiste Fátima que me dijiste Ana ya me la acabé no ya ya me la acabé si fue una rebanada grande ya con esa no te gustó por qué porque a mí no me gusta la sandía y entonces por qué se la comiste porque se la corté dice que no le gustó ya cuando ella se la acabó pues si te la acabaste y ya nada es más que difícil de romper oh está bien entonces vamos a probarla si ustedes saben de dónde hacen o dónde siembran este tipo de sandía ahí dejen en los comentarios o cómo le llaman en otros lugares porque creo que le llaman sandía piña o no sé estoy inventando pero el olor es exactamente a una sandía roja y el sabor exactamente es igual también a una sandía no me da estoy tratando de percibir si me sabe a otra fruta así de las amarillas pero pero no quién sabe qué le echarán para que salga así amarilla se me hace raro verlo qué pasó no sé yo es la única que he visto está la amarilla y la roja y si tenía la idea de traer pero una sandía entera para partirle enfrente de los niños y a ver cómo reaccionaban ya al ver el color sabe igual que una sandía no me sabe a piña no me sabe a mango a nada a pura sandía aquí ya saben pues si la sandía por ser un ejemplo la sandía roja cuesta un ejemplo a 25 el kilo y esta vale a 50 pues compren de la roja porque sabe igual a lo mejor si fueron más como 3 kilos que si venía pesadilla no si pues era una mitad completa grande estaba grande ni preguntaste cuánto costó el kilo no no casi yo nunca bueno no pregunto pues debería de pero la otra creo que la otra cuesta 15 el kilo como 15 cuando es temporada 15 si bien barata 15 o 12 cuando es temporada y cuando no si la suben como unos 18 pesos el kilo casi cada sandía trae 10 kilos esta si estaba grande nada más que la verdad ni me dije cuánto pesó ni ni nada pero si está buena con salita ni con salas y solita normalmente se come sola o a veces hay gente que aquí la prepara la sandía roja claro con sal y limón y salsita pero así está bastante buen o sea está bastante dulcecita muy jugosa y pues ahí dejen en los comentarios si ustedes la han probado si ustedes la han visto en donde la donde creen que la siembren su nombre y pues nos vemos en otro video amigos un video así de imprevisto espero les guste nos vemos en la próxima el 14 de noviembre siempre quedará en la historia nunca vamos a olvidarlos que Dios los tenga en su gloria no 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 no